Ya viene Navidad y es un periodo en el que realmente la gente si lo siente como un periodo de unión, un periodo de reconciliación, un periodo de reencuentro con los amigos y que siempre se representa o se le da un cierto rango de importancia mediante un pequeño regalo. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo obsequiar cosas de Navidad sin quedar en la calle, sin llevar nuestro dinero a la quiebra, sin agotar nuestros recursos financieros. Si lo que quieres es un regalo para mí, esto no cuenta, para mí, manden un regalo caro por favor. Muchas gracias, vamos a hablar acerca del tema. ¿Qué tal, estilócratas? Un presente o un obsequio es una manera de mostrar tu afecto a las personas importantes en tu vida. Si vas a participar en un intercambio o no sabes qué obsequiar, en este video te damos algunas ideas para regalos económicos que te harán quedar bien. Estas son las ideas que Estilocracia te aconseja para estas Navidades sin que afecte a tu bolsillo. Una bufanda Un regalo sencillo pero de gran utilidad en estos días fríos. Para que sea un buen regalo, asegúrate que la bufanda sea oblonga, pues tiene el tamaño adecuado para adaptarse a cualquier persona. Que sea suave y lisa al tacto. Las marcas recomendadas son Geoffrey Bean y Calvin Klein, o Polo. Una bufanda es un regalo de estilócratas. Un termo Un obsequio ideal para el trabajo o para la universidad. Además de ser una forma de evitar la contaminación del ambiente, existe una gran variedad de modelos y tamaños, y el precio ronda entre 150 a 500 pesos mexicanos. Una cartera Además de la gran variedad existente, las carteras son un accesorio útil y necesario para todo hombre. Hay carteras de diversos materiales que pueden resultar baratas a comparación de las carteras de piel. Pero si piensas comprar una de piel, las marcas recomendadas son Fossil y Levi's. Estas marcas son baratas y de buena calidad. Un libro Un regalo válido para toda ocasión. No solo es un obsequio, es una herramienta de crecimiento personal. Aunque puede ser difícil adivinar los gustos de quien recibirá el regalo, un libro que sea de ayuda o enseñe habilidades nuevas, siempre es un buen regalo. Los clásicos de la literatura y la filosofía son la mejor opción. El precio del certificado va desde 100 pesos. Un case para celular. Un regalo útil, ya que todos usamos un teléfono móvil y el case es un accesorio indispensable para cuidarlo. Hay diferentes diseños, sin embargo, te recomendamos diseños poco extravagantes. Antes que nada, averigua el modelo y la marca del celular de aquel que recibirá tu regalo. Hay de marcas y de diferentes precios. Van desde los 200 pesos. Una tarjeta para tiendas digitales o servicios de streaming. Tarjetas para Google Play, App Store, Netflix, Spotify o Amazon para darle a esa persona un buen momento para disfrutar de películas, aplicaciones, música, series y más. Desde 150 a 600 pesos mexicanos. Alguna joya. Ya sea un anillo, esclava o cadena de plata. Una joya siempre será un buen regalo, pues causará impacto positivo en la persona que lo recibe. Además, es de ayuda cuando conocemos poco a esa persona, y no sabemos cómo causar ese impacto positivo. Sin duda, un regalo inolvidable. Opta por la plata. Es un metal precioso, pero accesible. Estas son las recomendaciones e ideas que Estilocracia te recomienda para obsequiar. Comparte este video. Ten unas felices fiestas navideñas. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.